¿Qué es Lucero Millán? El libro Teatro, Política y Creación. Juan Carlos Ampie nos cuenta la historia. El Teatro Justo Rufino Garay vuelve a abrir sus puertas, tras cinco meses dedicados a la remodelación de su sala en Las Palmas. El proyecto auspiciado por COSUDE incluye un nuevo techo y un vestíbulo amplio y moderno. En el centro de este huracán de actividad se encuentra Lucero Millán, fundadora del Justo Rufino y una de las figuras decisivas del Teatro Nicaragüense. Pero su historia comienza en México, la patria que la vio nacer. Lucero, ¿recordás cuál fue tu primera experiencia con el teatro? Yo vivía en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el norte de México y tenía un grupo de amigas muy cercanas. Éramos seis, éramos así un grupo muy particular. Yo siempre he dicho que una de las primeras, digamos, de las cosas más importantes que aprendí en la vida fue con este grupo de amigas. Y hacíamos teatro, nosotras nos juntábamos, ensayábamos y recuerdo que montábamos todo un show y a veces nos llegaba un niñito de espectador. ¿En qué momento decidiste que querías dedicar tu vida al ejercicio de este arte? Bueno, yo creo que cuando ingresé hubo una convocatoria en la misma ciudad de Culiacán para escoger a los actores que iban a conformar la Compañía de Teatro del Estado de Sinaloa. Y estando ahí, yo desde entonces yo creo que dije esto es lo mío. ¿Cómo entra Nicaragua en tu vida? Debo decirte que yo al principio, cuando en toda esta etapa, para mí Nicaragua era un país que no existía. No estaba en tu radar. No estaba en mi radar, en mi radar geográfico no existía. Pero recuerdo que la primera referencia que tuve relacionada con el tema de Nicaragua fue oír a mi madre cantar la canción de Son tus perjúmenes, mujer, de Carlos Mejía Godoy. Ahí era una canción que le gustaba mucho. Entonces a veces cuando se levantaba contenta se ponía a cantar esa canción. Los que me suliberían son tus perjúmenes, mujer. Luego el asalto al palacio, la figura de Edén Pastora y Dora María Telles son figuras así como emblemáticas. Fue como un golpe así publicitario y dije, ¿qué pasó? ¿de dónde viene? ¿de dónde es ese país? etcétera, etcétera. Y ya después, cuando me voy a trabajar al estado de Guerrero, concretamente a la ciudad de Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, que dirigía el departamento de teatro del estado de Guerrero, nos involucramos en un comité de solidaridad con Nicaragua. ¿Y cómo decidís venirte a Nicaragua y quedarte a vivir aquí? Yo creo mucho en el poder de la ficción, Juan Carlos. Yo recuerdo que yo estaba viendo un documental justamente en Chilpancingo que se llamaba La ofensiva final. Yo no sé si vos lo recordás, un documental que hicieron justamente un grupo de periodistas mexicanos que fue muy interesante. Entonces, viendo ese documental había una imagen que a mí me conmovió profundamente. Era la imagen de una anciana arriba de una de las torres de la catedral de la vieja Managua, ondeando una bandera rojimegra. Fue tan poderosa esa imagen que me conmovió profundamente y yo dije, yo quiero estar ahí, en esa plaza, en ese lugar, en ese momento histórico. Quiero aprender de ese pueblo, de esa gesta que me generaba mucha admiración. O abandonaste tu país, donde existe una industria teatral, por Nicaragua, donde estábamos saliendo de una guerra y no existía nada de eso. ¿Qué te decían tus amigos? Bueno, un poco de todo. Mucha gente decía que estábamos un poco locos, que cómo era posible que dejáramos toda una vida ya montada, más la familia, más una cierta estabilidad económica, más perspectivas, sobre todo perspectivas de futuro. Pero, no sé, yo era una cosa muy fuerte, era como una corazonada, un deseo de decir, es el momento ideal, uno tiene que jugársela, salirse de su zona de confort, si uno quiere aprender de otras experiencias. Y sobre todo, pues, un sentimiento de solidaridad. Entonces, bueno, mi familia, yo me acuerdo que yo le llamé a mi mamá, porque yo le llamé desde el DF, y mi madre vivía en Guadalajara, y ni siquiera fui a despedirme de ella. Le dije, mira mamá, yo me tengo que ir, porque el tiempo apremia y hay que estar allá. Preguntándole a alguna gente, nos decían que aquí llovía muchísimo. Entonces, me acuerdo que nos compramos un sleeping bag, unas mochilas, unas botas, un pequeño botiquín, y también un capote para la lluvia, porque nos decían que aquí no llovía, que aquí se caía el cielo. Entonces, y realmente yo pensé que cuando llegaba aquí, me mandaban directamente a la montaña. Eso venía preparada psicológicamente. Pues son las ideas preconcebidas que uno trae. Cuando llegamos al Ministerio de Cultura, no nos mandaron a la montaña, nos mandaron a un hotel. Y nos dijeron que no nos iban a dar salario, pero que íbamos a tener comida y dónde dormir. Bueno, perfecto. Pero a los tres meses, nadie pagó la cuenta, y de pronto nos vimos en un país extranjero con una deuda de tres meses de un hotel y sin salario. La cuenta fue saldada eventualmente. Lucero y su entonces compañero de vida, Enrique Polo, encontraron trabajo en el naciente sistema sandinista de televisión. Bueno, entiendo yo que el objetivo de un viaje es llegar a un destino. No, no necesariamente. Las semillas del Teatro Justo Rufino Garay se sembraron en un programa de capacitación de actores. Surgió como un proyecto de formación. De hecho, el nombre original era Taller de Actuación Justo Rufino Garay. Las primeras obras que hizo Augusto Rufino Garay fueron obras de creación colectiva, como La Virgen que Suda, como Escenas de mi Ciudad, como A Golpes de Corazón. Y a pesar de que eran obras que reflejaban el momento histórico, festivo, entusiasta, alegre, participativo, de lo que se estaba viviendo, pero ya había siempre un acento crítico sobre pequeñas cosas que nosotros sentíamos que no estaban funcionando bien. El Justo Rufino es uno de los pocos grupos de teatro que cuenta con su propio espacio. ¿Por qué eso es importante? Es una cosa que yo siempre la tenía clara, porque yo creo en la libertad de expresión y yo creo en la independencia de criterios. Y un artista, para que sea artista, tiene que tener libertad, libertad creativa. Si no, no puede llegar a ser artista. Entonces yo, a pesar de que éramos parte de un proceso revolucionario, queríamos tener una absoluta libertad. Entonces teníamos claro, como dice Marx, que el primer paso hacia la independencia es la independencia económica. Entonces teníamos claro que teníamos que alcanzar la independencia económica. Y eso pasaba por tener nuestro propio espacio físico, que fue en el año 1986, que fundamos la primera sala de teatro independiente en el barrio Bello Horizonte. Era una sala pequeñita, artesanal, para 40 espectadores, pero que establece un precedente importante de creación de un público a mediano y largo plazo. En los 90 te tocó pasar de un sistema en el cual el gobierno apoya a los artistas a un gobierno liberal en el cual eso no sucede. ¿Fue muy difícil navegar esa transición? Fue terrible. Uy, yo he vivido, Juan Carlos, momentos muy difíciles. Entonces fue un momento decisivo en mi vida, decir, ¿qué hago? Es el momento de irme. Fue un momento de mucho conflicto personal. Y entonces lo pensé bien y dije, no, yo creo que es el momento de quedarme, porque es cuando más la gente necesita que uno esté aquí, porque si todo el mundo se va, hay que seguir trabajando. Uno de los grandes aprendizajes que tuvimos después de la pérdida de las elecciones, que la única manera de poder sobrevivir era entrar en un proceso de autogestión. Entonces era a la parte que seguíamos innovando estéticamente, con nuevas búsquedas artísticas, nosotros teníamos claro que teníamos que trabajar por la independencia económica a través de la autogestión. Hay mucho trabajo detrás, ¿verdad? Pero ha funcionado porque con satisfacción te puedo decir que el Justo Rufino Garay es un grupo que vive del teatro, que mantiene vida orgánica del grupo y que vive del teatro. Eso es un milagro en Nicaragua. Es un milagro. ¿Cómo decidís qué obra montar? ¿Hay consideraciones comerciales? Ninguna comercial. Eso sí, nos pueden decir cualquier cosa, pero el Justo Rufino ha sido coherente. Con su manera de pensar, con lo que dice y con lo que expresa. Las obras obedecen mucho a los momentos históricos. A veces los temas surgen de la misma gente, porque nosotros tenemos mucha experiencia en realizar debates posteriores a nuestras funciones. Sobre todo en los últimos años que nos hemos hecho especialistas, hemos investigado mucho sobre temas relacionados con participación ciudadana, o sea, usando el teatro como una herramienta de comunicación social sin hacer teatro panfletario. Esto es muy importante. Y a veces surgen, no te voy a decir que no, también de mi propia iniciativa, ¿verdad? Que yo propongo al equipo de trabajo me gustaría trabajar sobre este tema. Y a veces algún miembro del equipo puede proponer también alguna obra que le parece interesante. En los últimos años, como no hemos encontrado obras que hablen de las cosas que a nosotros nos interesan hablar, hemos incursionado también en aportar a la dramaturgia nacional, ¿verdad? Obras como Hay amor, ya no me quieras tanto, o la adaptación que yo hice de Dulce Compañía, la novela de Laura Restrepo. ¿Alguna vez te sentís tentada de montar una obra fácil, digamos, un sainete cómico? No. Fíjate que no, porque yo sé que si yo me pongo a hacer una cosa de esas, tengo la sala llena. A nosotros no nos importa mucho si, no es que no nos importa, si nos importa, pero le damos la misma atención si hay tres espectadores que si tenemos la sala llena. Lo que queremos es ser fieles con nuestra propia manera de ver las cosas. Ahora, sí tenemos obras que tratamos de, que tienen como objetivo, que hablen de lo que nosotros queremos, pero que al mismo tiempo se comuniquen más con una población más masiva. Obras como Sopa de Muñecas, por ejemplo, ¿no? Pero no es una tentación, no. Yo creo que mientras haya gente que ame al teatro, el teatro va a seguir existiendo. Después de más de tres décadas de experiencia en el teatro, estás publicando tu primer libro. ¿Cómo nace una aproximación al teatro Justo Rufino Garay? Siempre he considerado que uno tiene que seguirse preparando, ¿verdad? En la vida, a pesar de la edad y la experiencia, de la trayectoria. Entonces, se me ocurrió meterme a estudiar Sociología, tratando de, con el ánimo de entender un poco más, con elementos más académicos, la propia experiencia vivida. Entonces, me metí a estudiar a la UCA Sociología durante cinco años y el libro es en realidad mi tesis, con la que yo me gradúo como socióloga. ¿Por qué mantienen una escuela de actuación? ¿Te preocupa el relevo generacional? Absolutamente. O sea, nosotros apostamos por los jóvenes y el relevo generacional. Para mí es un gran orgullo ver que, por ejemplo, los egresados del Justo Rufino, por ejemplo, ahora hay un movimiento que se llama Renacuajo, que son chitos. Fue fundado, fue un movimiento promovido por nosotros, pero que ya agarró su propio camino y dirigido por los propios jóvenes. Hay mucha gente que ha pasado por el Justo Rufino, que está haciendo cosas importantes. El mismo chico de Managua Furiosa, Roberta Carlos Guillén, que también actuó en la pantalla desnuda como protagonista, pues es egresado de la escuela Justo Rufino. Alicia Irene Pilar es egresada del Justo Rufino. Ella fue alumna hace muchos años mía y, bueno, ha logrado muchísimas cosas. O sea, muchísima gente que ha pasado para... Es gente que está haciendo, y qué bueno, y que sigan haciendo cosas. Es donde uno siente que ha sembrado una semilla, ¿verdad? Y eso me genera mucha satisfacción. En la Nicaragua de hoy, ¿qué lugar puede tener el teatro en la vida de una persona? ¿Puede ser una profesión? ¿Se puede uno ganar la vida de esta manera? Yo creo que sí, que puede ser. De hecho, debe de ser una profesión. Eso, porque si nosotros pudimos... Nosotros, y también hay otras experiencias, el grupo de teatro Huachipilín, por ejemplo, ¿no? Ellos viven del teatro, ¿verdad? Entonces, se puede. Sí hay mucho trabajo detrás, pero se puede optar por el teatro por una profesión. Y solamente hay que hacerlo con mucha entrega, con mucha tenacidad, con mucha disciplina, y apostar por hacer un trabajo de calidad. Porque, finalmente, yo pienso que eso es lo que trasciende. No hacer el teatro por hacerlo, sino por tratar de hacer un teatro que realmente logre vínculos emocionales y de otra naturaleza con el espectador. A pesar de toda la experiencia que tenés, ¿la noche de estreno te sentís todavía nerviosa? Totalmente. Yo creo que cada vez... No solamente la noche del estreno, cada vez que voy a hacer una función. Hay algo en el estómago, unas maripositas ahí que se mueven, la adrenalina, porque... Pero qué bueno que pase, porque nosotros concedimos el teatro como algo inseguro. Es decir, y creo que ese es el único paso para la creación. O sea, nosotros trabajamos sobre el terreno de la incertidumbre, de la fragilidad, de la vulnerabilidad. Y que todo puede pasar. Entonces, eso es lo bonito del teatro. Eso es lo que lo diferencia justamente con el cine, con el video, con la televisión. Que una función de teatro nunca es igual a la otra. Porque depende del estado de ánimo del actor, del cuerpo del actor, de la voz del actor, de la sinergia que genera con el espectador. Entonces, cada función es diferente. Y lo bonito es que en cada función uno descubre algo nuevo. Y eso es lo que te hace sentir vivo. Por eso, si vos le preguntás a cualquier actor que se respete, un actor inglés te va a decir, nada se compara con hacer teatro. El lanzamiento del libro de Lucero Millán se realizará el próximo martes en el Teatro Justo Rufino Garay en Las Palmas, en un evento abierto al público que forma parte de la reinauguración de la Sala de Teatro y contará con la participación de la socióloga Marisa Olivares, el cantautor Luis Enrique Mejía, el poeta Julio Valle Castillo y la artista Senelia Roiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!